Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, llegó el momento del muro secreto, gracias a la gasolina Golf Ultra Plus Premium. Tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad, para mayor rendimiento y calidad vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, yo tengo dos parejas que vamos a jugar el muro secreto de golf. Reyes, buenas noches. Al micrófono, ¿cómo está? Buenas noches. ¿De dónde viene? De Ponce. De Ponce. ¿Y anda con Olga también de Ponce? De Ponce. ¿Son amigas? Sí. Perfecto. Muy bien. Bienvenida Reyes, Olga, de Ponce. Y por acá tengo su nombre. Hazel. Hazel. ¿Y su esposa se llama? Abir. 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 ¿Es un hombre árabe? Sí. ¿Y quién es el árabe? Ella, ¿verdad? Sí, yo. Ok. ¿Y él es boricua? Sí. Muy bien. ¿Cuánto lleva acá en Puerto Rico? Yo nací aquí, pero me crié allá toda mi vida. Aprendí el idioma, la cultura, todo. Escribí y leer y después vine para acá. O sea, que yo puedo tener una conversación con usted en árabe. Sí. Ok. Dígale al público, este show se llama Puerto Rico Gana, el número uno de Puerto Rico. Hazel show, no racamo a hadfi Puerto Rico, fal a la mchilla. Anda. Ok. Muy bien. Bueno. Yo lo entendí completo, para que sepa. A ver. Vamos a comenzar. Yo tengo 20 números. Mira los 20 números. Yo le voy a pedir un número a cada pareja. Y ahí hay ciertos y falsos. Pueden haber el logo de golf y de top tier, que cada uno vale 25 dólares. O puede haber una X que no se gana nada. Usted trate de que no le salga la X. Igual a ustedes. Reyes y Olga. Número. Comenzamos el muro secreto. Número. El 5. El 5. Cierto o falso. Reyes y Olga. El municipio de Coamo se encuentra rodeado por las sierras de Calley y Luquillo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto o falso. Falso. Es falso. Muy bien. Es falso. Muy bien. Ya he hecho los de Luquillo que ya por el otro lado. Ok. Vamos para allá. Hazel. 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 Dígame el número. El 7. El 7. Míralo aquí. Vamos a ver. Top tier. 25 dólares. Vámonos Reyes y Olga. Número. Dame el 8. El 8. Vámonos con el 8. 25 dólares. Muy bien. Hazel. 14. 14. Vamos a ver el 14. El nombre de Pueblo de Patillas proviene de el Patillas, un tipo de melón nativo abundante en esa zona. ¿Cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien. Vámonos. Reyes y Olga. Número. 11. El 11. No hay nada. Abir, coja un número. El 3. El 3. 25 dólares. Muy bien. ¿Cómo se dice gané en árabe? Anaglipet. Dice el mismo. Vamos. Reyes, Olga. Número. El 9. El 9. Dice la hidrografía del municipio de Bayamón se compone de 10 ríos. ¿Eso es cierto o falso? La hidrografía del municipio de Bayamón se compone de 10 ríos. ¿Cierto o falso? Y es falso, sí, porque tiene 5. Muy bien. 25 dólares. Javier. Nah. ¿Eso es que es en árabe? Dime lo que yo le entiendo. Dame el número en árabe. Dale. Dale. Dilo. Wahad. Ia, diablo. Wahad. El 1. Yo sabía que era el 1. Dale el 1. El 1. X. Ahí está. Te salió la X. Que me siga molestando. Yo no, yo no, broma, broma. Reyes, Olga, vámonos. Dame el 19. El 19. El dingo es comúnmente descrito por un perro salvaje australiano. ¿Cierto o falso? Es cierto. Muy bien. Tiene 25. Vámonos. A él. El 15. El 15. Ok, próxima. Reyes y Olga. Número. Número, Reyes. El 2. El 2. 2. 25 dólares top tier. Abir, dímelo en árabe. El Shreem. Y adiantro. Ese sí que no lo sé. ¿Cuál es ese? El 20. El 20. ¿Y es? Ah. Ahí está, para que me moleste. Yo no, yo no. Reyes, Olga. Dame el 13. El 13. 25 dólares top tier. A Shell. El 4. El 4. La rata canguro es un animal que puede vivir mucho tiempo sin beber agua. ¿Cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, correcto. 25 dólares. Reyes, Olga, vámonos. Número. Dame el 10. El 10. 25 dólares. Muy bien. Abir, dame el número. En árabe, dale. En árabe. Árabe, dale. Sabatash. Anda, el diantra. Ahora fue. 17. ¡Lo pegué! 17. El municipio de Caguas y el de Ajuntas tiene una leyenda urbana con relación a una montaña que forma a una persona dormida. ¿Cierto o falso? Nan. Cierto. Nan es cierto. Sí. ¿Y falso qué es? Galato. ¿Y cierto cómo es? Nan. Es Nan, muy bien. 25. Reyes, Olga, número. Número. 12. El 12. 25 dólares. Mi pana. El 6. El 6. El dragón de Komodo es un animal endémico de la isla de Pascua. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien. Son de Indonesia. Reyes, número, Olga. Dímelo. 16. 16. Dice, los lémures son animales endémicos de la isla de Nueva Zelanda. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Y eso es falso. Muy bien. Muy bien. Última, el 18. Abir, en golf. ¿Golf? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gané. Ana Clefet. Bueno, Olga y Reyes ganaron 225 y Achele y Abil ganaron 175. Abil, venga pa' acá conmigo. Coja el micrófono. Ve ahí. Ah, mira, a esta cámara. Diga. Mis amigos, vamos a una pausa y venimos ya mismo con Puerto Rico Gana. Eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de sol. Eso, 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 eso. Le gusta el queso.